La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hay un cuadro en la propia página de la Secretaría de Finanzas de este sexenio. Es en junio, el cierre de junio de 2016, en donde aparecen no 7.600 millones de pesos, como se anunció, sino 10.000 millones de pesos, poco más de 10.000 millones de pesos. Entonces, están todavía en el aire, hay muchas incongruencias. El propio Wizard llamaba esto la danza de cifras en el Congreso del Estado, que no quedan claras, que hay todavía opacidad en el manejo de la deuda pública. Es que durante toda la administración pasada, ese fue el problema, donde no se tenían claramente las cifras, hasta el último informe de gobierno, se dijo que eran 7.400, pero también nunca se tuvo claro cuánto era el servicio y la deuda. ¿Cuánto vamos a pagar al final de estos 15 años? Entonces, se hablaba ya de poco más de 20.000 millones de pesos, ya con el servicio, intereses. Y bueno, por otro lado, también da lo lucrativo que es para la banca, estarle prestando dinero a los gobiernos, ya sean a los municipales o a los estatales, y obviamente la banca internacional al gobierno federal, que también ya llegó a una crisis donde la deuda representa poco más del 50% del PIB. Entonces, sí es una situación ya complicada, aunque hoy el secretario de Hacienda, en la jornada nacional, dice que no estamos en crisis, que estemos tranquilos. Que dice exactamente que estamos lejos, ¿verdad? Así es, ni cerca. Ni cerca de estar en crisis. Entonces, pues eso habla mucho de la situación tan compleja, ¿no? Y de los lenguajes que hay que estar atentos, ¿no? Porque ya se maneja muchos recortes, deuda, pero hay un factor que no se está tocando por la clase política, y por desgracia ni por la oposición, es que, pues, ¿de dónde van a sacar más lana? O sea, al final es el modelo de cómo generar más riqueza. A través del gasto público, que es la mejor herramienta, pues, el presupuesto, el gasto público, de cómo generar políticas públicas para el bienestar de su gente y generar riqueza, pero también no existe la forma de, gente, que te hagas más dinero, ¿no? Pero ya te dicen que hay recortes, ¿no? Y que hay una reestructura de... Pero no van a subir impuestos, y se joden a la educación, al campo, a ciencia y a la salud. Y el discurso del propio Miranda de Tello, de que no van a recurrir a más empréstitos, también llama la atención, porque ante este déficit de posibilidades para recaudar recursos, pareciera que esa sería, pues, la última opción, y sin embargo también en su discurso también señalan que no. Eso va a ser también muy interesante. En cuanto a la disparidad que hay en las cifras, también está interesante el discurso de Tello, en el sentido de que desconoce cuáles son esas cifras que se publican en el portal de Cefín, y asegura que el monto preciso es el que dio a conocer Miranda. Entonces también hay como cierto desconocimiento de la información, hay poca claridad sobre los datos, como mencionaba Carlos. Entonces hay muchos aspectos de estos discursos que se han dado a conocer en estos días que son como para revisarse y analizarse. Sí, y también a mí siempre habrá que tomar en cuenta que el crédito, esta herramienta financiera, debe servir como una palanca de desarrollo. En este caso no vimos que estos 7 mil millones, más de 7 mil millones que oficialmente se deben a los diferentes bancos, no generaron mejoras, no generaron desarrollo, crecimiento y desarrollo. O sea, eso es algo que es importante. O sea, el crédito, la deuda, tiene que servir para eso. Que se destinaron, por ejemplo, casi 4 mil millones al tema de seguridad, a la infraestructura, a construir dos cuarteles, uno muy grande en Fresnillo, otro en Jalpa, las Unirse. Entonces, pues ahí la bronca, ¿verdad? O sea, que quizás eso para confrontar, pues es el modelo de seguridad que viene manejándose desde con Felipe Calderón. Pero, pues ahí la visión, ¿no? Destinarle más dinero a eso, que ahora está explotando. Y lo ligamos exactamente con esta crisis. Está explotando a nivel nacional, ¿no? O sea, de aquí también, pues ya vimos a Toñito, el niño asesinado en Fresnillo, ahora vimos una alumna en Río Grande, otra joven de 14 años, que pierde la vida, jóvenes desaparecidos, universitarios, y diario, pues hay confrontaciones, ¿no? Pero hay que destacar que esto de los alumnos, pues también va contra el discurso de que, bueno, se están matando entre ellos, ¿no? Sí, ese discurso ya se cayó desde hace mucho tiempo, de que solamente son daños colaterales, son bajas del propio crimen organizado, de que no está afectando a la ciudadanía. Eso tiene ya mucho tiempo, este... Pues... Sí, ya manejándose, ¿no? Y por los suelos que se revierte, la realidad revierte, pues, ese discurso, ¿no? Porque estos son jóvenes, niños, que... pues que nada tenían que ver, nada tienen que ver con esta guerra estúpida a la que nos han metido, ¿no? Sí, es. Y que se liga igualmente con, nuevamente, la política económica, la política monetaria, la política fiscal, digamos, cómo hacer política en este país y que no hay gobierno y que no hay autoridad. El Estado está desaparecido y supeditado completamente al capital. Al capital... Tiene formas de... Como tú dices, si se sacude eso, aún tendría formas de recuperar más dinero. Una es evitar... hacer una reforma fiscal aún más progresista, que le quite la verdad, recaude dinero a quienes más tienen. Ya vimos todos los bondades que le dio el SAT a estos grandes conglomerados, Televisa, Ricardo Salinas Pliego, las casas Geo, donde son condonaciones millonarias que ascienden fácilmente a los 50, 100 mil millones de pesos que ahora, pues, a Zacatecas le caerían muy bien, ¿no? O a cualquier Estado, ¿no? Esos recortes. O sea, te hablan, pues, de privilegios fiscales y, por otro lado, te vienen y te lavan la cara que va a haber sacrificios, que la ciudadanía se apriete el cinturón, que aguanten, pues, vara en el tema de salud, que es un ejercicio que hacen todos, pero, como tú decías, fuera del aire, ¿no? Es, pues, sí, hágase la austeridad de los güeyes de mi compadre, porque a mí y a los jueces, pues, les vas a dar más lana. Vemos los legisladores locales que siguen, este, va avanzando el tema de las herramientas legislativas, pero también no hay como ese lado de lavarse un poco la cara, ¿no? De sumarse, de bajarle un poquito los salarios, que, ojo, también no significa que bajándose los salarios vaya a mejorar la situación, ¿no? Sí, pero es un asunto de congruencia incluso. De congruencia, ¿no? Solo estamos igual que El Salvador, o sea, por supuesto, Guatemala, Panamá, Honduras, tienen salarios mucho mejores que México. O sea, y estamos viendo esta economía tan contraída, tan deprimida, y vemos a los jueces, vemos a los diputados, vemos a esta alta burocracia, esta casta política, que se sirve estupendamente bien con una cuchara, con un cucharón, ¿no? De este presupuesto que está recortándose en esos rubros importantes, campo, salud, educación, ciencia. Y que el recorte de hoy pues serán las carencias de mañana, ¿no? O sea, si de por sí tenemos un sistema de educación malo, ahora imagínate con los recortes, ¿no? La universidad vive una crisis, bueno, también hay que sumarle a la deuda, obviamente no es del Estado, pero es de la universidad, debe más de 2 mil millones de pesos, según lo que declara el rector. Necesita 400 millones al cierre de año. O sea, la situación es muy complicada, pero lo preocupante aún es que no existen, son las mismas soluciones que nos vienen recetando desde hace 30 años, ¿no? Es austeridad, austeridad y austeridad. Y en frivolidades, ¿no? Como eliminar los contratos de telefonía celular, observar vehículos particulares, no gastar tanta gasolina. Son 50 millones los que se van a ahorrar con el plan de austeridad finanzas que presentó y dices, pues no, el servicio de la deuda es un poco más de 800 millones de pesos y tú le ahorras 50 millones, pues tienes que meterle, o sea, la clase política tiene que hablar en serio el tema de impuestos y tiene que hablar en serio de cobrarle a quienes más tienen. Y en ese caso, pues está el tema del minero. Ahí hay una riqueza enorme que es de los acatecanos, que está en el subsuelo de los acatecanos y que genera casi, más de 52 millones, 52 mil millones de pesos. Es casi el doble de lo que gasta el gobierno. ¿Cuánto nos dejan las mineras? Son 100, poco más de 140 millones de pesos. Nada más. Con ese impuesto minero recientemente aprobado. O sea, y eso que le rascaron, y la industria minera lloró y dijo que con eso estaban pensando evaluar las próximas inversiones, ¿no? Pues órale, ¿cómo van? Yo creo que sí es el asunto fiscal, sin duda, que tienes que apuntalar ahí, tienes que poner atención y de verdad cobrar a estas grandes riquezas, pero también tiene que estar acompañado de esto, justo, de una política económica diferente, una visión del Estado diferente. o sea, esto de que no, deja, no intervengas, porque todo lo corrompe ese Estado, pues, bueno, hemos visto que más bien ha sido al revés. O sea, el mundo está corrompido, está vuelto de cabeza con este modelo de hace 30 años, este, que ya hizo agua. Esas cuestiones cuando menos se están discutiendo o son parte del debate en las elecciones de Estados Unidos. Nos estamos viendo que sacan el dato de que los migrantes pagan 11.4 billones de dólares en impuestos los paisanos indocumentados y Donald Trump no ha pagado nada, ¿no? O sea, y ese es el mismo problema, ¿no? O sea, al final, es cómo y quién resuelve los problemas de la gente, la iniciativa privada o el Estado. Esa es la iniciativa y cómo se hace del dinero, ¿no? La política neoliberal dice que es la iniciativa privada que a través de sus beneficios escurrirá la miel a la población dando empleo, etc, etc. Y por otro lado, pues, hay quienes dicen que el Estado debería de garantizar cuando menos los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, ese es como que el gran debate que se supone deberían estar dando ahorita las fuerzas políticas, las universidades, pero, pues, parece que andan metidos en otra dinámica, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, solamente, pues, hablando de la universidad, pues, ya va avanzando la nueva administración, han surgido ahí algunos problemillas que me parece ha sorteado adecuadamente Antonio Guzmán, nada más me parece que queda pendiente el asunto de minas, todavía los chavos tienen ahí tomada la dirección, en estos días estaban presentando un nuevo documento para exigir atención, les prometió creo que dos semanas y queda pendiente, el estudiante de economía que sigue desaparecido, y también, pues, eso es algo preocupante porque ya lleva algo así como dos semanas, sí, entonces, pues, hay algunos aspectos que se me dan interesantes en este cierre de año por el asunto financiero, me parece que Antonio Guzmán no ha cambiado mucho el discurso de Silva, de, pues, acercarse con las autoridades, gestionar, este, y veremos cómo se resuelve eso. Sí, hay que estar atendiendo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.